Hola, buenos días. Vamos a ver un poquito cómo funciona el software tool de Bafan porque es un tema un poco peliagudo. Mucha gente no se atreve a tocar los parámetros del software. Hay una página web en la que se explica muy bien cómo funciona cada variable y hay diferentes perfiles a los que seguro que alguno se puede utilizar mejor que otro sabiendo más o menos cada uno lo que afecta. Vamos a ver, la página es electricbike-blog.com ya podéis verlo, yo pongo en Google Programming BBS HD y entonces aparece el primer sitio. Es un loco que cogió el software original de Bafan y lo empezó a modificar para poder poner él y poder modificar cada parámetro a su gusto y elaborando los perfiles adecuados. Entonces, una vez pinchado el cable de programar, el cable USB, donde va conectada la pantalla del Bafan al USB y con sus drivers adecuados, pues se puede pinchar, o sea, eso hay que verlo aquí donde la configuración del ordenador, no sé si ahora tengo que liarme a explicar esto, donde está, aquí está los dispositivos, aquí es donde tenéis que ver que está efectivamente el USB cogido y está el COM cogido, no me acuerdo dónde está esta hora del COM, aquí, ves, está el COM 3 del puerto cogido. Entonces, aquí efectivamente vemos que está el COM 3, entonces le damos a conectar y conecta. Ese es un tema de drivers. Una vez conectado, le damos a read flash y es cuando lee los datos de la controladora. Una vez leídos, tenemos aquí tres pestañas, la de Basic, Pedal Assist y Total Handle. Basic serían las configuraciones sencillas y básicas del controlador, estas serían ya las configuraciones, pues, de en cuanto a la asistencia y esto del acelerador. Yo del acelerador no tengo nada tocado porque yo no uso acelerador, entonces ni lo controlo ni lo he tocado. Eso sería la función de ir aquí a la página web y mirar dónde está el apartado del acelerador y explica cada cosa lo que es. Se puede traducir incluso para poderlo ver más claro. Vamos a ver, aquí en Basic hay parámetros importantes que se pueden ver y se pueden modificar. Pues, por ejemplo, la protección mínima de tensión, pues hay mucha gente que no usa BMS, pues aquí te protege el controlador una tensión mínima. Yo lo tengo puesto en 41, pero vamos, que esto trabaja el BMS, es el que se encarga. La intensidad máxima, esto, pues hay gente que es más conservadora y querrá ponerle un límite, pues para que le consuma menos, para que tenga más autonomía, etc. Yo lo tengo puesto al máximo porque yo tengo el BBS, BBS HD. Pues hay mucha gente que lo tiene en 15, pues en 18, pues diferentes valores que son la intensidad máxima que va a circular hacia el controlador. Estos parámetros de asistencia, los límites de intensidad, es el porcentaje de cada velocidad. Yo tengo configurado en 9 velocidades y lo tengo puesto, pues de 10 en 10. Si tuviéramos 3, pues seguramente tendríamos el 0, el 30, el 60 y el 100. Y si tuviéramos 5, pues intercalados. Pero vamos, eso hay, cada uno es, pueden modificarlo tranquilamente, qué porcentaje requiere de potencia en cada velocidad. A ver, más abajo, la medida de la rueda, que esto yo no lo tengo ni puesto porque esto se lo regula la pantalla. External, pone aquí. No veo un pijo, ha hecho. Speedmeter Signals. No tengo... Ah, bueno, sí, el sensor de velocidad, aquí hay uno, sí. Y la Wheel Diameter es de 26, pero bueno, voy a cambiarlo porque es una Fat Bike y es como si fuera una de 29, pero vamos, esto no afecta en nada. Voy a dejarlo ya grabado así. Venga. Basic Rights Successful. Bueno, la otra pestaña, de Pedal Assist, tiene también algunas cosas peliagudas. Esto no se toca, esto lo controla el display, que es los niveles de asistencia, esto lo suele controlar el display. El límite de velocidad también lo controla el display, como pone aquí. Esto, esto va a regular, todos esos parámetros que vamos a ver ahora, van a regular el funcionamiento del, de la asistencia. Start Current es la intensidad de inicio cuando, cuando arranca el controlador. Pues depende de cómo tengamos estos valores, por ejemplo, esto lo tengo yo puesto en 1, para que entre, para que funcione suave. El Low Star Mode, es, según explica aquí en la página, a ver, vamos a buscarlo aquí en la página. El Low Star Mode, esa es la configuración Basic. Sedativistic. Pedal. Pedal. Pim, 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 resultcurrent. Low. Esto. Mode de inicio lento. Controla la rapidez con la que se dispara la potencia, y cuánto se sobrepasa. Pues, yo he cojido, he descargado, bueno, no he explicado, voy a explicarlo aquí, que es muy sencillo. Al principio de todo, de la explicación, a ver, aquí, a ver, voy a cerrar, eh, aquí hay diferentes perfiles, el negro, el azul, el marrón, el morado y el azulina de esta fía. Bien, pues podemos ver que el que yo tengo puesto es el Kepler, que es el morado, cada, cada tipo de perfil tiene unos valores diferentes y entonces por eso aquí cuando vemos las configuraciones, por ejemplo, batería baja de protección, pues tiene diferentes tipos de color. Bueno, entonces, vamos aquí, eh, podemos ver, por ejemplo, en la asistencia donde estábamos mirando lo de la asistencia de pedal. Yo estoy cogiendo todos los, los, los moraditos, el, tengo puesto todos los moraditos y lo único que he modificado así en serio es el tema de la asistencia. Vamos a bajar otra vez a la asistencia. A ver, asistencia. Uy, me ha pasado, me pasé. Asistencia, por aquí. Por aquí, eso es la asistencia, ¿no? No, eso es el, 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 el acelerador. Por aquí, venga. La primera opción de asistencia, ya hemos dicho que esto va configurado por el display, esto va configurando por el display. Start current, 10. Yo lo tenía puesto a 1. Ah, bueno, es que hice bastantes pruebas porque quería que me entrara muy suave. Luego, Start mode. Luego, Start mode significa esto. La rapidez con la que se dispara la potencia y cuánto se sobrepasa. Bien. Yo la tengo puesta según esto, Low Start mode. En 2, también. Pero aquí hice varias pruebas y así parece que entra bastante despacio. Start degree. Start degree, como pone aquí en el manual. En internet. Start degree, ¿dónde está? Start degree, start degree. Aquí. El número de pasos del sensor antes de que comience el arranque. Pues el número, el número de, de, cuando pedaleas, cuando quieres que arranque. Pues vemos que el moradito está en 4. Pues yo lo modifiqué y me vi que me funcionaba mejor. Ah, mira, dejé también en 4. Work mode. La especie como de ángulo en el que arranca. Y está puesto, yo tengo puesto en 10. Yo creo que sí que es esto. Esto, modo de trabajo. Sí, ya vemos, están todos en 10. Tanto el rojo como el azul, todos en 10. Ajusta la cantidad de potencia que se puede aplicar a cada rotación del pedal, efectivamente. El ángulo del pedal. Vale. Tiempo de parada. Aquí sí que vemos diferencias. 25, 25 y el azulita está en 10. A ver qué es lo que hace. Esto afecta la rapidez con la que la unidad se detiene después de dejar de pedalear. Esto es cuando, cuando para. Esto sobre todo está pensado para la gente que no usa sensor de, de freno. Pues para que en lugar de usar el sensor de freno, pues cuando dejes de dar pedales es cuando se para. Entonces, pues claro. Yo, por ejemplo, no llevo, no llevo sensores de freno. Y, y lo pone por aquí. A ver, vamos a ver. Algunas personas informan que esta reserva, esto más bajo, tan bajo como 5, puede afectar el retraso del arranque del acelerador. Bueno. Si lo configura en 0, el sistema PAS deja de funcionar. 25 es probablemente demasiado alto. O sea que tarda demasiado en detenerse. Está configurado el salitado del PAS y esta configuración es menos de 5. Recomiendo encarecidamente configurar esto del 5. Especialmente si deseas el sistema PAS, uses, claro. O sea que, que es lo rápido que se va a detener en la asistencia cuando dejes de pedalear. Y te ponen que, si vas a, a no usar sensores de freno, pues que lo pongas en 5. Entonces yo lo puse en 5 y eso funciona bien. Porque cuando dejas de, de pedalear, se para. Aquí, stop delay, 5. Curren delay, esto sí que no tengo ni idea lo que era. No me acuerdo. Curren delay, a ver. Curren delay, stop delay y keep curren. Pues las 3 estas. Le llaman tiempo de parada. Bueno. Esto afecta la rapidez con la que la unidad se detiene. Ah bueno, si esto es lo de antes, lo del ángulo. El tiempo de parada. Todo esto controla, cuando dejas de pedalear, lo que tarda en detenerse. De cadencia actual. Determina que tan alto es el rango de RPM de cadencia. De pedal comienza a reducir la potencia. Y esto lo tienen puesto casi todo, 4, 8, 6. Pues el punto medio, a ver en que lo dejé yo. De cadencia, corren delay. En 8. En 8, ¿por qué en 8? Porque este es el, ah, el que tenía el Kepler y el Aqua. Pues hice algunas pruebas. Y al final, aquí por ejemplo, el stop delay. La cantidad de tiempo que tarda el sistema en cortar. Después de que se detiene el pedaleo. Pues esto claro, cuanto más bajo, pues antes parará. Y aquí pone 20, pero yo creo que lo puse en 0. Stop delay. Pues no lo dejé en 20. Pues es que hice pruebas. Y al final esto es lo que me funcionó mejor. Y lo que va bien es que se toca. Y el keep current, a 60. Y el keep current. ¿Qué es el keep current? ¿Dónde está el keep current? No está el keep current. Ah, aquí. Lo que hace, lo que hace esta configuración cuando se establece en 60. Es reducir la corriente al 60% del nivel del pass. Buah, ni idea. Como vemos que todos lo tienen 60 menos este que es de 80. Que es un poco más agresivo. Pues nada, no tocar. Y así se quedó. Y después, ya digo que de aquí en lo del acelerador no toqué nada. Esto que estáis viendo en la pantalla es mi configuración, como ya he dicho. Tanto de Basic como de Pedal Assist. Y así es como está grabado. Right. Así es como está grabado en mi controladora. Pues no sé, he hecho un vistazo así por encima, pachanguero, de cómo funciona el software. Tampoco hay que tener mucho miedo si se sigue un poco el manual y se ve los parámetros que se tocan y para qué sirven. Yo variaba un poquitín y me daba un paseo de 200 metros para ver si afectaba. Algunos no afectaban y no los toqué y otros sí que afectaban y fue los que toqué. Los que sí que se notaban pues eran estos de los de la zona central. Luego Star Mode, el Star Degree. Eso sí que afectaba pues tanto al arranque como a la parada de pedalear. Que es lo que yo buscaba. Un poco de suavidad. Y no tengo nada más que de comentar. La página ya he comentado donde la podéis encontrar. Si queréis os pongo un enlace en los comentarios. Y el software calculo que se pueda descargar de esta página mismo. Tampoco me acuerdo donde la descargué yo. Yo creo que sí, que la saqué de esta página mismo. Pero vamos, que no hay problema tampoco en poner un enlace de descarga en el mismo vídeo. ¿De acuerdo? Bueno chavales, espero que os haya servido de algo. Ala, a parla.